¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en Talca, a 250 kilómetros de Santiago, en un día muy lluvioso. Para que vean que en La Leona no solamente estamos con sol, también estamos lluviendo. Estamos en este hermoso circo de la familia González de Javí González. Hoy venimos a hablar de los muchachos de circo con el Pollo, con el Isaac, con el Jesús, con el Gastón Chico, con todo. Y aquí estamos en este hermoso circo para que hoy vamos a tener en La Leona TV al circo de los trompitos, el circo. Y para los que son mal hablados, aquí están los precios, muchachos. Siempre critican de los precios, aquí están los precios, con estos precios andan trabajando los chiquillos. Por supuesto que de repente hacen las populares, pero este es el precio oficial del circo de los trompitos. Hoy vamos a saber toda la historia de mi tío Ligorio González Cascabelito. Vamos a saber la historia de Javí. Acuérdense que Javí viene saliendo de una operación muy difícil. Salió airoso. Vamos a hablar de circo hoy. Programa de La Leona TV en el circo de los trompitos. Bienvenidos a La Leona TV. Señoras y señores, para todos una cordial invitación. Pasen a ver el circo hoy como ayer, el circo no hay nada igual a la ternura y emoción que el circo brinda al corazón. Por eso pasen a ver el circo y sentirán grandes y chicos. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos acá en el circo de los trompitos y le tengo preparado una gran sorpresa para todo el circo chileno y el circo a nivel internacional. Hace pocas semanas estuvimos muy preocupados. Decimos que los circenses somos una gran familia. Independiente que tengamos lanzos sanguíneos, somos la gran familia, nos conocemos. El que no es primo, hermano, tío, es compadre. En fin, somos una gran familia y esto quedó demostrado hace unas semanas atrás. Javi González era el hombre que nos tenía preocupados en esos días y el circo se unió en torno a campaña de solidaridad en oraciones, en apoyo espiritual. Y Javi fue operado. Todos contentos y cuando estábamos todos celebrando, los doctores dictaminaron que tenía que volver nuevamente a la sala de operaciones para una segunda y difícil, delicada y gravísima intervención. Quedamos todos nuevamente ahí en Ascuas. Vino la segunda operación. Señoras y señores, amigos del circo en Chile, en el extranjero, hoy les presento de vuelta. Está de vuelta la vida. Está de vuelta en su circo. Está de vuelta con sus hijos. Está de vuelta con su esposa, con sus nietos. El gran Javi González, empresario del circo de los trompitos. Le damos un aplauso a ver si que llevamos. ¡Gavi! ¿Cómo te encuentras, Javi? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, me siento un poquito mejor. Estoy en recuperación. Quería aprovechar este espacio para dar las gracias a todos. Como decía Gatón, los que me apoyaron en forma, en palabras, en buena vida. Para mi operación. Como dijo el paquete, nadie es medallita de oro aquí en el mundo. Yo tengo mis virtudes, mis virtudes y mis defectos. Pero me comprobé que más gente me quiere, que me odia. Así que quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, en el extranjero y en Chile. Mucha gente llamó a la Yolanda, a mi señora, de México, de Brasil, del Perú, de todos lados. Y de Chile, a todos mis amigos, mi familia. Así que quiero dar las gracias a todos. A mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis compadres, mi ahijado, mi ahijada, a todos. Muchas gracias por la buena vida. Estoy vivo. Estoy vivo de vuelta. No sé cuánto mirada a Dios. Y bueno, este es Javi González. No se pierden. Típico Javi González que todos conocemos y al que todos queremos que esté con nosotros. Javi, hoy vamos a hacer este programa para ver tu legado. El gran legado que tú tienes. O sea, aquí se sigue alargando el legado de los González que fundara el cascabelito Ligoro González con la señora María Palma. Entonces hoy vamos a hablar con tu legado, con tus hijos y queremos que también dale una sorpresa a la gente saber más sobre Javi González. Porque a las personas hay que quererla, hay que saberla en vida. Tuviste, ya tuviste un problema muy riesgoso que tuviste que como te andabas despidiendo de todo, pero ya estás de vuelta. Claro, porque era una operación de vida o muerte. Yo lo consulté con el doctor y lo menos grave que me podía pasar y dar con una parálisis facial. Menos mal, me maté con la garganta nada más. Pero todavía estoy en proceso. Todavía no sé por qué tengo que hacerme otra terapia. Otra terapia al cerebro igual. Igual, así que todo esto es un proceso bien largo. Javi, vamos a hacer la Leona TV desde tu circo y vamos a hablar de circo con personajes históricos. Y tú eres un personaje histórico ya del circo chileno. Ya, quería ser lo último que yo, antes de que me pasara esto, ya mis hijos están preparados para ellos llevar el circo sin mí. Así que ahora hay 30. Bueno, hoy vamos a tener al Pollo, vamos a tener al Isaac, vamos a tener al Gastón y al Jesús. Así que el legado ya está en el anfiteatro. Ahí está, chiquillos. Vamos, con la gana, vamos con la gana. Amigos de la Leona TV, estamos en el circo de los trompitos. Vamos al panel con nuestros invitados y vamos a tener al personaje histórico de este programa que se llama Javi González Palma. Vamos a la Leona TV, muchachos, ahora. Vamos a entrar con un corte, muchachos. Es el arco de las manos que llegaron los trompitos. Preparate a reír, prepárate a rosar. Los trompitos, queruhan yождitos llegaron ya. Ellos están aquí y te divertirán. Los Trompitos. Llegaron los trompitos. Cuando dijimos que era el evento del año, no nos equivocamos. La historia cultural de nuestro país hablará de lo que realizamos el 4 de octubre en la carpa del circo de los Tachuelas. El primer libro que se escribe de un payaso y el primer lanzamiento de un libro en una carpa del circo no fue suficiente. Y no conformes, gracias a todos ustedes, ya no podemos detenernos. Ante ustedes, recordar es vivir conversaciones con el tachuela grande del escritor Alonso Garay Silva, que ya tiene segunda edición. Amigos, nos encontramos en la Marquesina del Circo de los Trompitos. Y hoy vamos a tener un programa especial con la familia González Trompitos. Porque hay familia González Pirinola, hay familia González Paramericano. O sea, la familia González, o sea, mi tío Lío con mi tía María Escarra en la cagada. Esa es la verdad. O sea, el legado es grande. Hoy vamos a estar con el Pollo, vamos a estar con el Jesús, con el Isá y el Gastón Chico. Vamos a ver cómo están. Amigos, bienvenidos a un programa especial. Partimos la jerarquía. El que llegó primero es el Allia. Estamos con el Pollo. ¿Cómo está el Pollo? Bienvenido al programa. Bienvenido. ¿Quién es el Pollo? A ver, ¿quién es el Pollo González? Hola, hola, amigos. Mi nombre es Javí González, más conocido como el Pollo González. Así me dicen los cirqueros. Nosotros entre cirqueros nos conocemos así. Estamos contentos de recibirlo aquí en nuestro circo, pues, tío. Bueno, nosotros, nada que teníamos que juntarnos. Porque estamos yendo a todos los circos para que la Leona TV se quede impregnada con la familia. Claro. O sea, es interesante la familia. La familia de ustedes es grande. Claro, pues, la familia de nosotros, como usted dice, tenemos bastante circo. La familia de González, más de siete circos andan en todo Chile. Está el Panamericano, el Global Circo, el Guadalajara. No podemos desconocer que hace poquitos días, mi tía María, mi suegra, que también está involucrada en mi familia, directamente la madre de mi esposa, cumplió 92 años. Claro que sí. Fue toda la familia y se pusieron todos contentos con la cara llena de risa. Todos se pusieron. ¡Delibia! ¡Aplausos, besos! ¡Aplausos, palabuelita! ¡Aplausos a la abuela María, cumplió 92 años! ¡92 años! Vamos a tener un despacho directo. Tuvimos, lo tenemos listo, el despacho, de la fecha, cuando ocurrió la fiesta, y dejó un gran legado. Sí, un legado tremendo. Mi abuelita, la matriarca de los González. Hijos. Hijos, nietos, bisnietos. Tátara. Tátara nietos. Tátara nietos. Un legado pero inmenso. Tú eres el nieto de ellos. Yo soy el nieto. ¿Tus hijos son bisnietos? Mi hijos son bisnietos. ¿Y quién tiene los bisnietos de mi tía María? Los tienen que poner ahí el Pedrito. ¿O no? El Pedrito de... La linda. La tía Valentina. Sí, la Valentina. Bueno, la Valentina, claro, ella, la linda, el Pedro, el Jose, también. Vamos a hablar de toda la familia González con el pollo. Bienvenido a la Leona TV, pollo. Primera vez. Primera vez. Primera vez que está el pollo. Tenemos al segundo de los hermanos que ya está en la Leona TV. Estuvimos en Arica, hicimos un programa especial. Hablo poco porque ahora viene la revancha. Ahora dijo que se la agarró. Ahora se le va a caer el casé. Le damos un aplauso a Jesús. ¿Cuántos años tenés hijo tú ahora? Yo ahora cumplí 17 años. ¿17 años? Sí. Uno sigue viendo a los cabros chicos como las hermanitas Cárdenas, las chiquillas Pave, los hermanitos Arroyo. Entonces crece la familia y sigue uno igual. Jesús, ¿contento por el momento que estás pasando dentro de lo artístico? Sí, estoy muy contento. Igual dándole duro al ensayo. Igual tengo mucho futuro por delante, pero aquí darle duro al ensayo hoy en día no. Tenemos que decirle, informarle a casi a toda la gente, a casi a todos. Hoy estamos viviendo una generación muy especial, y tú lo sabes, pollo. Estamos viviendo una generación muy especial. De repente se escucha por ahí a algunos compañeros de circo que sin fundamento, sin argumento, dicen que el circo en Chile está muriendo. No hay número, los jóvenes no progresan. Eso es falso. Aquí está la prueba. Jesús en este momento está haciendo un ejercicio, un truco de vuelo que hace años que lo hacía y ya se lo llevaban inmediatamente para el franquero. Jesús está tirando la triple. ¿Y qué es tu cosa que haces recién ahora? El full doble. ¿Quién es tu profesor? Mi profesor es toda mi familia. Todos los González son mis profesores de los trapecios. Porque todos fueron buenos trapecistas y aprendí de todos ellos. De mi papá, de todos ellos. Yo te voy a decir algo que me perdonen todos los que están viendo La Leona, trapecistas. Estamos hablando de trapecistas. Nosotros triple, que recordemos en Nacho Valencia tiraba triple y no siempre después la doble era lo máximo que teníamos. Claro. Ah, la doble, ¿de acuerdo? Claro, pues incluso... ¿Estamos viviendo una revolución ahora? Exacto, antes costaba mucho hacer los trucos por las infraestructuras que teníamos. Teníamos carpas muy chicas, con cuarto poli, que costaba picar, costaba aumentar. Vamos a hablar de todo ese tema porque está interesante. Jesús, bienvenido a La Leona TV. ¡Es Jesús! Pasó colado la primera intervención del día. Bueno, el más chico parece, el más chico el tamaño nomás, porque está bien viejito. Está bien viejito ya. Nos acompaña el Isaac González. Bien. Bueno, Isaac, ¿quién es? Yo soy Isaac González, más conocido como Heriberto, la gente de afuera que está viendo aquí el programa La Leona TV. Gracias, tío, por permitirnos acá, este programa acá en nuestro circo, acá en la Marquesina. Estamos contentos, de verdad, de nuestro hermano también. A la vez felicitarlo que está realizando el full doble que comentábamos. Y nada, pues, y contento por mi papito también que está todo bien y está con nosotros acá. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso porque es un tema importante. Vamos a hablar de todo. De todo, y si nos damos el programa después de las 12 de la noche, nos quedamos en la noche. Aquí hay historia para rato. Pero tú, en este momento, ¿qué estás haciendo en este momento? Estoy haciendo mi personaje, la comicidad con mis hermanos, con el pollo y el gastón. Y yo soy como el empleado cómico que se dice. Pero la vista, aparte de eso, es puro personal. Anuncio también, anuncio. Pero tenemos que hablarlo y que la gente lo sepa. El Isaac fue privilegiado de cada uno chico siempre con el talento que tenía. Claro, es que el Isaac tiene muy buena voz, el Isaac. Salió chiquitito, pero poderoso. Entonces, la voz que tiene es buena para ser animador. Pero independiente de la voz, con pollo, tenemos que rescatar las virtudes. Claro, lógico. Condiciones trapecistas, condiciones agrobatas, condiciones. Sí, en el 2017, ¿se acuerda, tío? Ahí yo gané un premio que fue la pista de oro. Haciendo el 2007, perdón. El 2007. Haciendo el triple y la argolla olímpica. Que es un acto que nosotros también, yo le estoy dejando como legado aquí a mi hermano más pequeño. Para que él también haga las argollas que hacía yo. Porque ese acto es muy bonito y uno se ve acá en los circuitos. Pero haciendo el personaje, por mucho que te guste, ¿no extrañáis esa? Extraño el payaso. Extraño... Extraño la barriga, tirando o algo, haciendo lo que siempre hiciste. Sí, pues echo de menos vestirme de payaso porque igual toda mi vida he hecho el tonio. Es que eso, yo creo, tío... Yo creo, tío... Como los tachuelas. Entonces, es lo mismo que uno extraña de repente igual, o sea, pintarse de payasito. Igual es otro que un personaje totalmente diferente. O sea, no... Es que, bueno, tú te estás poniendo al servicio al espectáculo. Exacto. No al servicio a tu talento. Exacto. No, es que también lo que pasa es que uno va pasando por épocas. Uno va pasando por etapas como cirquero, como circense. Viene la época de cuando uno es cabro como ellos, 17, 16 años. Uno tiene que estar en los trapecios porque los trapecios es lo máximo. En los números de tela, en los números aéreos. Vamos a hablar de eso porque es tan importante. Entonces... Bienvenido. Gracias. Y ahora, el último panelista de los trompitos de ahora. Porque los trompitos no son solamente estos cuatro chiquillos. O sea, los trompitos son toda la gran familia. Es como cuando hablaban de los cachuelas, el Gastón y Agustín. No. El camarógrafo, el pastelito. La gran familia de los trompitos son los hijos, todos. La familia de los trompitos son muchas, la familia. Nos acompaña Gastón González. Bienvenido, Gastón. Hola, soy Gastón González, uno de los familiares de los trompitos del circo aquí. Familia de este gastón, igual de todo. Usted le pusieron un gastón. Y me pusieron un gastón por mi tío Gastón. Pero es que, a ver, tú sabes por qué salió el nombre de Gastón, ¿no? ¿A quién se lo debes o no? ¿Por usted o no? No, pero es que... Mi abuela María, le decía a mi papá que todos... Usted tenía hijos que se llamara Elía. El nombre de... Pero fue mi tía María. Yo te voy a explicar bien, yo me acuerdo perfectamente. Qué bueno que salió este programa. Es para eso la Leona, ¿viste? Aquí se sabe de todo. Aquí se sabe de todo. Aquí no se puede. Habla ahora, calle para siempre. En alguna oportunidad, tu mamita estaba muy gordita. Y tú saliste, Gastón, por culpa del señor Chuleta Novoa. Él fue el que le dijo a mi tía María. Esta es la oportunidad ahora que nosotros le devolvamos la mano a Gastón. Gastón toda la vida tiene Elía Enrique, tiene su familia. Tiene toda la familia. Nosotros tenemos... Pero fue al voleo, como dice Tomás Azúcar. Oye, al voleo. Era cosa así. Y nunca más subimos de eso. Y después, con el tiempo, naces tú. Ni siquiera sabía tu nombre. Y cuando llego a saludar a Cabito, dice... Cháigan a Gastón Chico para que lo conozcan. Y para mí, tú eres Gastón Chico. Es increíble por eso. Porque lo relaciono con la familia. Pero como te digo, esto es mi idea de gran Chuleta Novoa. Sí, Carlos Novoa. Es gran Chuletita. Es gran Chuleta. Ahora dime, ¿qué estáis haciendo Gastón? Yo estoy ahora haciendo el globo, el payaso, los trapecios. Voy a empezar a hacer el péndulo ahora de nuevo. Que vamos a retomar con el otro circo que ya vamos a sacar ahora de la temporada. Hago de todo. Me meto a todo. Sí, pero a ti hubo un momento que tuviste que hacer de todo. No porque quisieras hacer de todo, porque el deber de obligar a hacer de todo. Los chiquillos estaban en México. Cuando los chiquillos se fueron a México, yo no hacía nada. Porque era reflectorista. Me dejaba reflector. Y ahí mi papá me metió a hacer el toni. Tuve que meterme a hacer el toni, ahí me metí a hacer el toni. Y después se fue, me metió a Ale, que hacía el péndulo. Y ahí tuve que hacer el péndulo. Después los chiquillos compraron un globo. Y no había nadie que lo hiciera. Entonces ahí tuve que entrar yo al globo. ¿Qué edad tenías tú ahí cuando empezaste a hacer? Cuando empecé a hacer... ¿Hacer de todo? Ya me vuelvo. Como 14 años. Lo que pasa es que el gastón, cuando nosotros nos fuimos a México, el gastón quedó solito. Este estaba más chiquitito. Este estaba muy chiquito. Entonces él saltaba recién en la cama elástica, no hacía mucho. Y este fue el único que le quedó toda la responsabilidad de nosotros, que lo que hacíamos nosotros en el circo. Que nosotros hacíamos el toni, yo hacía la argolla, el pollo hacía las telas, los trapecios. Ustedes saben, porque lo hacíamos todo cuando uno estaba en el circo de la luna. A los 14 años, tú eras electricista en el circo. Sí. Y yo te la creía nadie. Y todavía eléctrico. Y todavía eléctrico. No, porque ahora ya... Ahora... Ahora eléctrico. Ahora eres con la experiencia. Ahora eléctrico, pero con ayudante. Hasta eléctrico solo. No alcanzaba ayudante. No, porque en 14 años, imagínate. Que hay camas electricistas de cómo... Tiene muchos detalles. Que hay camas electricistas. Se temí y en todas esas cosas. Bueno, ¿sabes qué? Bienvenido, Pocastón. Bienvenido. ¿Cómo fue la experiencia a ustedes? ¿Les fue bien en México? Sí. ¿Les lo vi en México? Sí, nos fue bien, gracias. Es que también, tío, tuvimos una muy buena empresa. Y eso es muy importante para los que salen para afuera. Es un consejo para todos los que están saliendo. No se vayan a cualquier circo. No tienen que saber dónde pisar. Y tratar de establecerse en un puro lado. A nosotros llegamos a México y dejamos la escoba. Nos fue súper bien. Súper bien con nuestro humor nuevo. Porque allá estaban chalados con el pastel, con el pastelito, con el Agustín. Y era muy difícil. Con los calugas también estaban vistos allá en México. Sí, pero... Es que yo creo que esto no es de ahora. Esto siempre ha existido desde que salió el circo. Yo te cuento mi experiencia. Mi padre muere en el año 69 y yo quedo a cargo de mis hermanos. Todos lo saben. Bueno, los de mi generación, ustedes son nuevos. Y yo quedo a cargo de mi familia y yo no era el plomo. Yo tenía que sacarme la cresta para poder darle alimento a mis hermanitos, que eran mis hermanos hijos. Y yo llego a Lima y ahí era Miguelito. El mejor payaso chileno de la época era Miguelito. Miguelito. Entonces nadie te estaba enchanado, como hiciste la palabra tú. Enchanado con Miguelito. O sea, tú dices, no, a Miguelito le sale mejor. O sea, tú lo que hacías ahí era Miguelito. Era claro. Entonces costaba mucho. Y de hecho a mí me llegaron por 2.500 soles, que era mucha plata. Y Miguelito le habían ofrecido 5.500 dólares y lo aceptó. En ese toque, imagina. Entonces, yo llegué en esa época, tú llegaste, ustedes llegaron después que haya salido Agustín Chico. Entonces, es fuerte. Es muy difícil. Porque la gente queda pegada con eso. Exacto. Queda pegada con eso. Aparte que nadie puede desconocer los méritos que el Agustín hizo afuera. Y entonces costó demasiado. Nos costó mucho. Pero gracias a Dios nosotros teníamos el talento, ¿sabes Dios? Nosotros teníamos el talento y teníamos las ganas de triunfar. Las ganas de hacer las cosas bien. Y también como hijos de dueños de circo, también nos adaptamos a todas las reglas correspondientes al circo. Fue difícil. Como artístico, fue difícil. Fue difícil. Cambiar el esquema, porque nosotros tenemos otro sistema. Quiere que le diga, no fue tan difícil. Podría haber sido peor. Para nosotros nos mentalizamos eso. Nos mentalizamos que nosotros éramos artistas de circo. Éramos los payasos del circo. Y gracias a Dios fuimos los payasos estrellas del circo. Y me corta. Entonces, nosotros iniciamos la función y terminamos la función del circo, los trompitos. Y con don Sergio, el checho chico, que también él es chileno. Y el rorró, el carmelo, el borrachito de allá de México. Y los cuatro chilenos adelante terminando la función de uno de los circos más grandes de Sudamérica, el hermano Vázquez. Los hermanos Vázquez de allá de México. Don Guillermo, la señora Aurora. Por ejemplo, en esta pareja, el pollo te hace el plon y tú eres... Yo soy el cómico. No, pero cuando nos fuimos a México, no. Ya. Cuando fuimos a México, hacíamos la rutina antigua que teníamos antes, que era la de la trompeta, cuando hacíamos los dos haciendo palmas. Que el curiquitaca, ¿se acuerda? Que nosotros hacíamos toda esa rutina que éramos los dos cómicos. Pero claro, el papel del tonto lo hacía más el Isaac. El del reventón, el... Isaac, pero ¿tú consideras que es más difícil el humor hacerlo en México para los que están viendo los chilenos? Mucha gente dice que el humor afuera, dice no, que es fácil hacer rey. Yo encuentro que no, que no es fácil, es complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene que adaptarse al sistema del país, o sea, a los dichos del país. Uno como habla, es totalmente diferente. Entonces, uno toca los timbres, toca las puertas y hace algo corriendo. O sea, arrancando. ¿Qué dijo? No entiendo. Me entiendo. Tienes que modificar la pasada. Tocan los timbres, abren la puerta y me aventan y no sé, una cosa así. Cambiarle el concepto. Yo fui a Nueva York a ver a Agustín Chico que me dijeron que no andaba muy bien. Y eso, en Colombia salió ese rumor que Agustín no estaba bien, en Estados Unidos lo que estaba haciendo. Y yo efectivamente Agustín no estaba haciendo los musicales porque como era estrella tenía que cambiarse. Y tenía una entrada en la televisión y metía un mercoche de hueá, junta. Y lo vi y miraba la cara del público, feliz, aplaudiendo. Y entró bien, haciendo cosas como que tú eras en una población de Santiago, de Chile. Exacto. Es que ese es el punto, tío. Usted lo tocó el punto. Uno tiene que trabajar relajado. Uno tiene que estar dispuesto y relajado total. Entonces ahí las pasadas van saliendo en el momento. Usted sabe que el Tony chileno, el payaso chileno es mucho de la espontaneidad. Entonces en el momento iban saliendo cositas entretenidas. Y con eso nosotros nos fuimos enganchando, enganchando, enganchando. Hasta que le agarramos la mano, como se dice. Y al final nos quedamos cuatro años, cinco años. Y no querían que nos vinieramos. Doctor, tú haces el Tony. Sí, sí, correcto. ¿Cómo te queda la pista después de tu hermano Elisaz? Qué gracioso Elisaz. Pensamos. Pero es que nosotros hacemos un complemento que yo soy el pollo, el como ahora el animador. Yo soy como el bandejero. Y Elisaz es el que remata los chistes y todo. Por eso es que la gente queda clavada. Y un excelente maestro pista. Seis cabros, tío. Es que tú venís con esa ecumenica de trabajar. Es que la verdad que siempre fue el Fomeo, el Tony. No, no, no. Vale, que el Fomeo. Tío. Aquí la Leona te está dejando la cara. Nada que eres. Para que todos sepan, yo era el payaso estrella del circo de mi papá. Antes que este, pues te está estudiando. Yo voy a salir de la presa del pollo. Por ejemplo, imagínate la experiencia mía en el Cabo Policámpara en la Teletón. Y cuando anuncian la Estación La Grande. ¿Quién es la Estación La Grande? El Fomeo, poca. Porque gracioso es la guagua, poca. Claro, que gracioso el Chachuela Chico. Es la guagua. Y este es malo, le pega. El mantín le pega. Eso es para el público. Para mi familia, para la familia Agustín. Para los que no nos vieron en su mejor momento. Cuando las estrellas del circo Guadalajara. Ahí está tu padre, que lo diga. Remolino y el Chachuela, que era yo. Y lo íbamos combo y combo. O sea, yo era el Tony. Y yo empecé a hacer el Tony y hacíamos la escalera. Yo era el que subía. Agustín me hacía el clon para sostenerme. Porque venía saliendo. Yo lo pinté. Y eso no sabe la gente. Entonces, cuando de repente sale en el Cabo Policán. Anuncian a Tachuelas Grandes. Después de un tremendo show que hizo Pastelito. Después del aplauso para Tachuelas Chico. Y el Cabo Policán se viene abajo. Con el aplauso a Tachuelas Grandes. Es cuando te dan ganas hasta de llorar. Porque tú estás seguro de lo que fuiste. Y que la gente reconoce la gente. Estás seguro de lo que. Pero que el público te reconozca. Y delante de tu familia. Y delante de tu familia. Es como un respaldo. Que la vuelta de la vida. A mí me la dio. En elante de Tony yo quedé muy conforme con eso. Entonces, yo. Lo fuimos para otro lado. Pero mi pregunta era. Al Gastón directamente. Tú tienes un gran aval. Porque fue payaso. Fue bandejero. Hoy está animador. O sea, no se le puede olvidar. No, pero estoy de Tony todavía. Si yo hacemos la rutina. Pero yo estoy como de animador. Pero de Tony. Pintado de payaso. Pero es que estáis con las tres cualidades. Estoy animando. Estoy animando. Estoy de Tony. Y soy el bandejero que puede ir a Tachuelas. Exacto. Esto fue difícil para acá. No. La primera vez sí. O sea, cuando recién llegaron. Tuve que. Cuando llegaron. Tú eras ahí la estrella. Es que ¿sabes lo que pasa, tío? ¿Sabes lo que pasa? Que yo con el ISA nos complementamos muy bien. Porque nosotros trabajamos desde chico juntos. Como nosotros no fuimos a México. El Gastón quedó trabajando solo. Y aprendió súper bien. Entonces Globito. El payaso Globito. Que es el Gastón. Él solito aquí se las llevaba. Y solito. Y empezó a hacer su rutina. Y empezó a gustar más que la cresta. Entonces cuando llegan los trompitos de nuevo de México. Como supuestamente llegaron los dióseos. Claro. Llega Globito. Y no complementaba con los trompitos. Globito no complementaba con los trompitos. No cansaba. Porque la rutina de los trompitos estaba montada. Entonces ¿qué tuvimos que hacer, tío? Nosotros tuvimos que adaptarnos también nosotros. Bajar un poquito las revoluciones. Dijimos. ¿Qué tenemos que hacer para encantar al público? Que nos visite al circo. Ya. Yo voy a hacer esto. El ISA va a ser el empleado cómico. Y el Gastón va a ser el bonito de la película. El payaso bonito. El que entra con las palmas. El que entra bailando. Oiga. Salió tan buena la rutina. Que al final quedó así. Y le hicimos. ¿Sabe por qué la hicimos? Porque no habíamos que hacer. Estábamos en la ciudad de Laja. Que Laja es una ciudad chica. Estuvimos la primera semana haciendo todas nuestras rutinas. Y mi papá me da la noticia. Me dice. Pollo. Aquí la estamos reentando. Quedémonos una semana más. Ya vos papás. Quedémonos. Sí. Pero te tengo una buena y una mala. ¿Cuál? La buena es que nos vamos a quedar. Y la mala es que ustedes tienen que cambiar todas las rutinas. Si no. Aquí nos hundimos un poco. La misma gente. La misma gente. Pues los chicos. San Rosendo nomás. Y Laja. Y ahí montamos una rutina nueva. Y quedó espectacular. Pero mire. Estamos hablando de vallar. En vallar estamos en el circo, en el cirquero. Sí. Jesús. Tú que eres más bajo por el circo. Tú eres mucho bajo por el circo de chiquitito. De chiquitito. Y ver a todos por ejemplo de payaso nunca te gustó hacer el tonico. Más o menos. Lo hice porque lo tenía que hacer igual el tonico. Pero ahora ya me está empezando a gustar porque ahora ya me estoy puliendo. Cada vez puliendo un poquito más. De poquito. El payaso mudo. El payaso mudo. Soy más payaso mudo. El payaso mudo. Cuando estoy cambiando la voz me salen los gallitos y todo. No puedo hablar. El otro día se manda tremendo contoro. El gastón tuvo que ir con mi papá a Santiago para el asunto de la operación. Lo tuve que llevar en el vehículo, en el auto. Entonces ¿qué hacemos para los trompitos? Ya. ¿Qué metemos por el gastón? Metamos al Jesús. También se pinta pero ya. Habla poco pero habla. Ya listo. Sale el Jesús. Estamos en... ¿En qué ciudad estábamos? Estábamos en Los Muermos. Sí. Estábamos en Los Muermos. Al interior de Puerto Montt. Estábamos en Los Muermos. Y entra este y dice. Hola, quiero participar con todo el público lindo de Calbuco. Estábamos en Los Muermos. Y la gente. ¿Qué te sabemos? Tranquilo. El otro día yo en San Carlos me parece que un saludo también me ha parecido. A Cauquenes me parece. Tranquilo. Eso pasa. Y también para San Carlos. Y no nos pasa a nosotros decirte nomás. Le pasó hasta Luis Cara. Luis Sato. ¿Qué pasó? ¿Cuándo estuvo en la teletona ahora le pasó? Aquí mismo en Talca no ha costado sacar la T porque estábamos con la T de Temuco. Temuco, Temuco, Temuco. Buenas noches, Temuco. Buenas noches. Y llegáis aquí. Buenas noches, Talca. Buenas noches, Talca. Entonces es muy parecido. Uno entra a confundirse. Este se confundió. ¿Cuál es tu modelo de trapecista para ti? ¿Todos tenemos a alguien a quien me gustaría ser como ese o seguirle los pasos? Bueno, a mí, al que me gustaría seguir los pasos es mi primo Tatán. Mi primo Tatán me gustaría seguirle los pasos a ver si llego a ser igual que él porque él ya está a otro nivel superior. ¿Cuál es tu opinión del Tatán y es tu primo? Yo pienso que él es el mejor trapecista del mundo por su línea porque él tiene mucha elegancia en los trapecios. Y eso es lo que más... Eso es muy importante. Es lo muy importante. Sí. En lo personal, ¿considero que el Tatán ha marcado una pauta para esta generación de trapecistas? ¿Cómo lo miras tú, Poyote? Sí, totalmente. Totalmente. Los trapecistas como el Tatán nacen todos los días, nacen cada 100 años, como dicen unos amigos, un amigo fuente. El Tatán tiene una línea espectacular, es truquero y aparte tiene líneas y eso no lo tiene cualquiera. Yo creo que tiene algo que deberíamos tener todos los truqueros, esa humildad que nos debemos perfectar. Exacto. ¿Cierto? Porque el tipo, ¿te has dado cuenta que antes el casé una doble y ya, puta, no lo hablaba nadie un poco? Claro. Con eso ya sé que no miraba a nadie. Y hoy, el Tatán ha marcado una línea en cuanto a humildad dentro de su talento. Entonces los cabros saben que no se pueden sobrepasar o no creerse la muerte porque sacaron un truco. Exacto. Entonces se lo es la humildad. Yo lo tengo en mi propia familia, con Gastoncito, mi nieto. Mi nieto es un tremendo trapecista, ya está haciendo la doble doble, todas las funciones las triples. ¿Y tú también el, cómo se llama el que está haciendo el triple? El Alvarito. El Alvarito. Es que dijimos que marcó una época, el Tatán, y en el circo de los Tachuelas está el Kevin, que es un tremendo talento trapecista, es un diamante en bruto. Lo que te pasaba a ti, hasta que te atreviste, es un diamante en bruto. Y está el hijo del juez, el Willy, y hay una strana competencia. O sea, el ensayo que está en él, o sea, no es raro en estos tiempos, pero es común se está haciendo, de que en el mismo circo hayan cuatro niños tirando la triple. Y es maravilloso, no es para el niño maravilloso, pero para el circo lo hace muy bien. Habla muy bien de esta nueva generación. Lo que comentábamos, lo que estábamos conversando con mi papá en la mañana, nos acordábamos. Yo le preguntaba a papá, ¿cuándo fue la primera vez que se realizó un triple salto de montaje en Chile? Me contaba que mi tío Elía había hecho el triple, hace muchos años atrás. Me contaba que hizo el triple. Luego lo hice yo, que yo fui como que lo aseguré más, de la familia, de nosotros acá. Y de ahí me acuerdo que fue, ahí vino el Tatán y Jesús, ya somos cuatro, González que tiramos, el Ale, cinco que tiran triple. Y aunque usted no lo crea. Y más los niños ahora que vivían una generación, ya, Chile, Chile revolucionó totalmente en el ámbito de trapección. Y quiere que le diga algo, el mismo Tatán era muy chico, muy chico. Y su ídolo, aunque usted no lo crea, para él era el Isaac, su primo mayor. Su primo mayor, el Isaac, el Isaac ya estaba haciendo doble, doble, triple, regreso con Espíritu y Media, que fue cuando nos lucimos en ese año 2006, 2007 en General Velázquez. El Tatán era muy chico. Y su ídolo, y su ídolo. Es que el personaje de él, dice que tiene que ser más rechorchito, más robusto. Se lo tomó muy a pez este momento. Pero es que sabes lo que pasa, que no hay que olvidarse de eso que estás hablando tú. Nosotros empezamos a hacer, uno de los primeros circo que hizo la Maca Rusa en Chile, y la empezamos a hallar, siempre fuimos a la vanguardia, queríamos hacer cosas con ustedes. Todos queremos, no por competirle al otro, sin ganarse uno. Uno mismo. Porque es el secreto, ¿ah? Es el secreto. Para todos los compañeros del circo, ustedes tienen que competir con ustedes. Ganarse ustedes primero, y después salgan a ganarle a otro. Capaz que le ganen al otro que quieran ganarle, pero después hay otros que le van a ganar a ustedes. Exacto. O sea, donde hay uno, hay otro. Oiga, ¿y quiere que le digan...? Pero me deja terminarte a donde quiero llegar, a donde le digan. Y estábamos ensayando diez muchachos, y estábamos a, ¿cuántos? A 20 días de debutar en Velázquez, y todavía no se veía un número. Y aparece Eliza haciéndose el hueón, como decía Chico, y de repente, déjenme subir. Y yo toda la vida, ustedes les cuentan, mi circo está abierto para que vayan a ensayar. Y Eliza de la misma forma, Eliza subió, y se tiró con una roca de mierda, y los cagó a todos. Y todos quedaron, ni ensayaban nada. O sea, tenía un talento innato para sacar cosas, Eliza. Por eso yo te pregunté si no echas de menos, porque siempre fuiste muy inquieto, muy hipequignético para los números. Sí, he hecho de menos, pero igual el tema del circo nos ha dejado un poquito la vida sedentaria. Pero estamos en el ámbito afuera ahora ya nosotros, tratamos de venir un poquito más afuera. Yo me hago cargo con lo que es la publicidad, por eso me he alejado un poquito de la pista. Pero me deja de encantar, porque siempre cuando los cabros van en la red, de repente, me pego mis voladitas, me subo igual. Ando tomando trompetas, a mí me gusta. Lo más lindo que tiene el circo chileno 2018, que en todos los circos que tú vas, encuentras a un pequeño con talento. Entonces, prácticamente, eso te da alegría, ves el futuro del circo chileno con muy buenos ojos. Y uno va a un circo y ve un cabro chico, o una niñita chica, que tiene mucho talento, y ya, gracias a Dios, con estos circos, ver a un niño en la pista no es sinónimo de pobreza. No, porque hace 20 años atrás, el niño que salía, el público decía, el circo pobre, hasta los cabros chicos tienen que salir. Hoy ven afuera unas buenas camionetas, un circo hermoso, y ven a un niño haciendo en la pista, le valoran ese talento que tiene el niño, y eso es bueno para el circo. Yo estuve hace poquitos días con tu hermanito chico, ¿cómo se llama? El Elía. El Elía, chico, el Elía, y ese cabro chico va a ser un tremendo artista. Se nota por, en la conversación, tú callas inmediatamente cómo se ve en la mano con ese niño. Y así, así que vas, son los mejores. Sí, güera terrible. En cambio, el Jesús, bajo perfil, ni habla, porque imagínate, ya está tirando triples, está tirando tremendos trucos a nivel vulgar. Sí, lo que yo le comentaba también a mi hermano siempre, que nosotros tuvimos el agrado de que nos entrenara Pedrito Figueroa en esos años, hace mucho tiempo, antes que falleciera. ¿Quién era Pedrito Figueroa? Pedrito Figueroa era un gran maestro, un gran tomador, ecuestre, trapecista, acróbata. ¿Qué no hizo Pedrito Figueroa? Pero es que aquí, tú dijiste, claro, yo también me crié al lado de Pedrito Figueroa, con el cual quise mucho, un gran talento, y para mí siempre fue peruano. O que era negrito, o que era crepito, y de repente me encuentro con la sorpresa que nunca fue peruano en Argentina. No, y tampoco era argentino, o sea, se crió en Argentina, pero su papá es boliviano y su mamá es peruana. Ahí está, mira, mira, ahí te me dio el cagón. Así es, así es. Que la leona se está saliendo. O al revés, el papá peruano era la mamá boliviana, algo así, pero él se crió en Argentina. Entonces tenía nacionalidad argentina. Tenía nacionalidad argentina. Y americana también. A mi papá, a todos, le enseñó puestres, trapecios, me dijo que una vez le tuvo la oportunidad de trabajar por los gaonas, me dijo. Cuando dijo que él no sabía trapecios. ¿No tito gaonas? Cuando yo me subí, dijo, y yo le dije, no, sé trapecios, porque... Yo llego el año 70 a Lima, mi primer año, mi papá había muerto en 69, y llego el año 70 a Lima y me encuentro con que Pedrito Figueroa era la estrella, era la estrella del circo Egrés. Y el circo de Basurco, el African Circo, que estaba en Alfonso Garte, muy central, le faltaban a números que no llegaban y llegaron al Capitán Bocirca con los perros como la gran atracción para cerrar la función, Perros Boxes. Y tenían los caballos y le pidieron prestado a Pedrito Figueroa, a los colombianos de Grepa, para que vinieran. Nosotros estuvimos en el debut esa noche, la estrella del espectáculo fue Pedrito Figueroa, tanto así que al día siguiente los perritos fueron para la primera parte y Pedrito Figueroa cerraba la función. O sea, ese es Pedrito Figueroa para la gente, para que no sepan, maestro de maestro. Siempre se reconoce los maestros, él lo enseñó a nosotros, la doble en plancha, la doble agrupada, cruza a manos cruzadas. Trucos que... Ustedes son de generación nueva, si yo te nombro Elvira Milla, ¿qué te nombro? Nada. O sea, sé que los millas son muy importantes. Nos ubicamos más o menos, tuvimos la posibilidad de conocer a algunos de los millas ya en México, estaban en el Circo Atay. Pero conocimos a los jóvenes. En la generación mía, Elvira Milla fue una de las mejores trapecistas mujeres de este país. Y una de las primeras que hizo trapecio, de hecho tuvo un accidente grave, ella cayó a la lengüeta, una oportunidad estuvo muy mal. Y ella falleció hace un tiempo en Arica. Pero hoy en este programa hacemos recuerdos a esos grandes artistas que no podemos olvidarlos. En la medida que los recordemos van a estar vivos. Hoy está vivo Pedrito Figueroa aquí en este programa. Y hoy un homenaje especial para Elvira Milla, que fue mi amiga, una gran trapecista, hermosa mujer y hermosa compañera de circo. Yo quiero decirle un aplauso a Pedrito Figueroa. No, Pedrito Figueroa, él siempre nos dijo a nosotros, siempre nos dijo, pero no hagan los trucos y no aprendan más porque van a ganar más dinero o por esto. Háganlos por ustedes mismos. ¿Cuál es el grito de guerra? Ya por texto, ¿cuál es el grito de Pedrito? ¿Cómo es el grito de guerra? ¿El grito de guerra? ¿Te acuerdas o no? Sí, es fácil esto. Ah, el... Aquí hay maromas, señores. Sí, sí. Aquí hay maromas. Y se ponía esa puerta cuando entré al circo suyo. Entré al circo suyo con sus perritos, porque siempre estaba con sus perritos. Y salía él haciendo así a la gente. ¿Y hay maromas? Y hay maromas. Y le daba besos al suelo y era muy introvertido el Pedrito Figueroa. Y veía el número de trabajar, decía eso, por supuesto, que hizo de guerra era cuando estaba viendo maromas. Claro. Estaba viendo cualquier número de niños, jóvenes, y él gritaba, interrumpía el número. ¿A qué hay maromas, señores? El tío Bastón era como un muy buen maestro, o sea, te daba una confianza de hacer las cosas. Yo, cualquiera me decía, oye, tírate un mortal adelante por arriba de la barra, o tírate una doble, con full. Yo no lo hacía, se me lo decía cualquiera. Me decía el Pedrito, era una confianza plena. No hemos tenido la ocasión de hablar con los Ventura, yo los entrevisté allá en Las Vegas, a Pepe Grillo, y nos salió Pedrito Figueroa, ahí está increíble, pero ahora lo recordamos, fue el primer fuerte que tuvieron los niños de oro, que eran los Ventura, tremendo, un niño artista. O sea, cuando él decía, si no sale hoy, sale mañana, si no sale mañana, sale pasado. Y cuando fallamos, ¿qué haces, papas fritas? Maromas, señores. Hay maromas, señores. Muy bonito recuerdo. ¿Tú tienes alguna meta, Jesús? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es sacar un contrato para salir al extranjero a conocer el mundo, porque ese es mi sueño, salir a conocer. Imagínense, yo opino que no, ¿para qué? Porque si tienes aquí un tremendo circo. Pero a nosotros nos pasó lo mismo, a nosotros nos pasó lo mismo, nosotros no teníamos necesidad de irnos, del lado de mi papá, de mi familia, para nada. Pero lo hicimos porque queríamos... Pero volvieron con la mentalidad, exacto. Ahí está llorando ahí, que no quiere que se vaya. Queríamos... Un hombre que no terminó, no lo acaban de terminar, quiere salir con la mamá. Ah, sí. Ese era el problema. Es mamón para no echar de menos. Dime, es una chiste. La mamá le soluciona todo. El consejo que le damos es que si va a salir, que salga con una oportunidad bien, como corresponde, lo que hicimos nosotros. Y a un circo... No irse a un lugar que va a estar seis meses y vamos de vuelta. ¿Tú tienes sueño, Castor? Sí. ¿Tienes bastante sueño? No, 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 no. No hablo en serio, que con la vida te gastamos temprano. No, estoy hablando del otro sueño. Sueño artístico. Y tu hermano te está haciendo el culo. No, sueño artístico, no mucho. Prefiero seguir los pasos de mi papá, de mis tíos, ser un gran empresario, un dueño de circo, tener mi propio circo. Ese yo creo que es mi sueño. De ser artista, igual me gustaría ser alguien que marque, pero... ¿Estoy un poco viejo y viejo? No, nunca nadie, nunca nadie es viejo. En el circo, gracias a Dios, nadie es viejo para seguir avanzando. No, porque tarde va a aprender. El que deja de tener ese talento en el chapecho, en la Croacia, después tú lo ves agarrado del micrófono animador, o lo ves haciendo esa cosa. Oiga, el mismo Alexis, mi tío Ale, casi 40 años tirando triple salto mortal. Imagina. Esto era imposible. ¿El Ale? Casi 40 años, el Ale González. Doble furta, mentira. Doble pirueta y tirando triple en Malasia hace dos años atrás y casi 40 años. Y ahora se va de nuevo a Malasia. Oye, de la generación de tus papás, de la generación Remolino, de Javi, de Lomar. Le voy a hacer la pregunta a tu papá también. ¿Cuál es el mejor artista de todos los de ellos? ¿De toda la familia González? No, de todas, no. Estamos hablando de esa generación. El tío Remolino. ¡Yo papá te estoy hablando del tío Remolino! No, no, no. ¿Sabes lo que es el Remolino? Yo creo que fue el más audaz. Acuérdate que Remolino decía, ya que aní todo, no trabaja nadie, trabaja solo. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo fui a hacer el ensayo a hacer todas las cosas. Es que mi tío Remolino hizo de todo. Mi tío Remolino fue un multifacético total. Sí. Pero él siempre ha sido el mejor artista de toda la familia. Ha sido mi tío Lío. El tío Lío fue mente y el artista, mi tío Lía fue uno de los... ¿A eso es la pregunta? Sí. ¿Ustedes tienen ese pensamiento? Y dicho por mi mismo papá, el tío Lía siempre fue el Elías Ricardo de Chile. Igual mi papá pensaba todo, el tío Lía era como un complemento más que todo. Pero no era unánime, esto lo González Lía. Sí, siempre. Sí, lo cierto es unánime. Siempre. Y por eso dice esta pregunta, ¿por qué es unánime de que el Elías le salían más fácil las cosas? Es que, claro, y eso no desmerecía tampoco el otro. Si el otro hermano eran buenísimos. Solamente que mi tío Lía siempre tuvo un peldaño más alto porque siempre fue más audaz. Pero también eso le ha jugado en contra porque ahora usted lo ve a mi tío Lía y anda siempre enfermo en la espalda. Siempre un poco complicado con su espalda por el mismo tema que fue un gran artista. Saltaba mucho por tales al suelo y esas cosas. Es que todos eran, todos se caracterizaban. Usted mismo era igual, las cascadas. La marina. La marina. La marina, tremenda, tremenda. Oye, hace poco tiempo, hace poco, a principios del año, tuvimos problemas de tu papá. Sí, porque fue complicado, ¿no es cierto? Un montón, complicísimo. ¿Y ahora estás respirando ya? No, ya estamos tranquilos, tranquilos. Lo que pasa es que una operación del cerebro no es cualquier cosa. ¿Cómo lo viste en ese momento tú? No, asustado nomás, muerto de miedo nomás, que no le haya pasado nada a mí. ¿Y este Jair, en vez de darse ánimo, se andaba despidiendo? Se andaba despidiendo. Que te vaya muy bien, Jair, la operación. Peor. Si no los vemos, ándate, mierda. Oye, no me lleven para allá, estoy al lado del cementerio, imagínate. Esa era la esperanza que trae. ¿Tú cómo lo viste en ese momento? No, porque lo vimos mal y aparte hicimos una reunión, conversó mi papá, como igual despidiendo. Y yo le dije, no, que te estáis no viviendo. Aquí uno tiene que echarle ganas, darle que va a salir todo bien. Pues nada, con la fe de Dios, de verdad que yo quiero agradecer por cámara a todas las personas que se comunicaron con nosotros. De verdad que mucha gente, que no pensamos que no hayan a llamar para preguntarnos por mi papá. De verdad le agradezco la misma Agustín. Me habló, hay mucha gente de afuera también, de otros países que nos hablaron. Un amigo acá de Temuco, hizo una cadena de oración gigante. Mucha gente hizo. No, mucha gente. Gastón, ¿cómo la viste? ¿Cómo la viste tú en ese momento? Estuvo difícil, bien difícil, complicado para nosotros, la familia de González. Para toda la familia de González, porque llegaron mi tío Moisés, mi tío Lidia, mi tío Mar, mi tía Marina, ustedes. Llegaron todos ahí a darnos nuestro apoyo y era complicado. Veíamos que estábamos en una sala de espera y otras familias estaban ahí, que llegaban a darles las buenas noticias. Y a otras las malas noticias. Y bueno, en este momento ya estamos tirando para arriba cada día, ya camina. Está un bastón para, por si las moscas están con el bastón nada más. No, es por si las moscas. Es por si las moscas. Es por si las moscas, es por si las moscas, es la segunda operación. Imagínate. Bueno, tú sabes que nosotros en La Leona, desde hace cinco años, tenemos un segmento, que vamos a la cámara en caca, en gira, para allá, y siempre vamos a un personaje. En esta oportunidad, como estamos haciendo el programa para Los Trompitos, vamos a hacer la cámara en gira con el Javi, y vamos a ir a hablar en la intimidad con el Javi y la Yolanda. Así que, ¿nos vamos para allá? ¡Bravo! ¡Bravo! La Leona TV presenta... Grandes Personajes del Circo Chileno Estamos en Grandes Personajes Históricos del Circo Chileno. Si se escucha un fondo musical, estamos en la función de matiné, en Talca, el Circo de los Trompitos. Ya salimos de la Marquesina con los chiquillos, nos vinimos a la casilla del Javi para conversar con él en la intimidad, para conversar entre cirqueros, lo que se siente después de haber pasado crisis tan emocional y gravísima en cuanto a salud. ¿Contento de volver al circo, Javi? Bueno, que nada. Hola, ¿cómo están? Por supuesto. Yo estuve hospitalizado 37 días, entonces lo primero que uno piensa es venirse al circo. Sí, por supuesto, contento. Y dime una cosa, ¿37 días cortada en la cuencha por venirte? Claro, porque el remolino me tenía preparado una pieza, tuve dos días. Y no podía estar en una pieza, me está sabiendo que el circo estaba funcionando acá. ¿La viste muy difícil, no? Sí, muy difícil, sí. En un momento pensé que ya no... hasta ahí no iba a llegar. A ver, especifiquemos bien, Javi, para todo, porque todos saben que Javi superó y no tiene claro cuál era el problema que tenías tú. Claro, era un tumor que estaba muy profundo en el cerebro. Yo lo consulté varias veces con el neurocirujano y era muy grande, era más o menos como de... más o menos así, ¿no? Entonces era muy difícil de preguntar al doctor qué posibilidades. Él me dijo, hay posibilidad de muerte, toda operación tiene posibilidad de muerte. ¿Tiene su riesgo? Un riesgo de atacar. ¿Es la tuya, es más riesgo todavía? Más riesgo por el hecho de que estaba muy profundo. Entonces me operó, me sacó el 60% del tumor. Y tú es que se ha intervenido por segunda vez. ¿Para sacar todo sobre? Para sacar mucho poco. Así que fue muy difícil, sobre todo los... los primeros días después que uno despierta. Dime, yo tengo una duda, porque uno... A veces somos todos los circo iguales, de repente somos un poco fríos, ¿viste? No somos así tan... nos pronunciamos tanto con ternura, con cariño, todo. ¿Está bien tú que la gente se escote quería tanto, no? Realmente yo... ¿Te sorprendiste, no? Me sorprendí porque yo siempre he sido como tú de decir. He sido muy... siempre busco la contraria, que se yo. ¿Soy contraria? No, soy contraria. Entonces mucha gente que no... No todo van a ser... ¿Moneta de oro? Claro, me van a tener buena. Entonces uno tiene un porcentaje que no te tiene buena. Pero fíjate que quiero sorprender. Que casi el 90% de la gente me quería. ¿Sabes que te quedaste sorprendido tú? Nosotros los que hemos vivido tú a la vida al lado tuyo, más sorprendidos. Porque en el momento, quizás, si está a ti, tú quedaste sorprendido de tanta gente que te añagó. Hay mucha gente que tú no tenías idea, que estaba preocupada de ti. Y se nos acercaban nosotros los que estamos cerca tuyos para estar preocupados. ¿Qué pasa con Javi? ¿Qué pasó con Javi? Gente que en algún momento fue tu competencia de circo, del negocio. Esa gente preocupada. Tomás Azúcar, toda esa gente. Javi, todo el día la amanecían. Y las mujeres en las redes sociales haciendo cadena de oración. Que este último tiempo han estado muy de moda. Entonces, prácticamente, no estaba ahí solo. Aunque tú no lo creas. Eso ayuda mucho porque, tú sabes que, hay un dicho que dice la unión hacia la fuerza. Claro. Creo que me sirve mucho. Y la familia de unidad jamás se la vencía. Totalmente. Porque toda la familia se unió pensando en Dios, en la Virgen, en todos los tantos. Y eso creo que me ayudó. Me ayudó. Te ayudó bastante. Claro, porque imagínate si era... Para mí era algo de vida o muerte. Ahora veamos, por ejemplo, volvamos, reyocedamos, vamos al bar. Al bar que dice el fútbol. Tú te anestesian, quedaste dormido, no supiste de nada. Claro, yo lo primero que hice fue, como el dicho que decimos todos, rayé la cancha aquí en la familia. De que la cancha rayada. Mis hijos dicen, yo me iré a despedir. No es eso, es que siempre uno no sabe. Yo no sabía si iba a pasar. Yo dije, todo claro. Ya, llegamos al pabellón. Te anestesiaron. Claro. Y de repente pasó un montón de cosas que tú no sabías, porque ustedes no han anestesiado. Lógicamente, no sabía si ha despedido. ¿Y cómo la primera sensación al abrir los ojos? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué sensación tuviste? Lo primero que pensé que era San Pedro, que era la luz. Una pantalla grande. Una pantalla. O sea, ahí está todo claro ya. Cuando te están operando, hay una pantalla. Entonces, vi las luces, todo. Dije yo, estoy en el cielo. En el cielo. Y después me empezaron a hacer preguntas. ¿Eso es para ver cómo está tu reflejo? Claro, porque podía, había, el doctor me dijo, puedo quedar con el cuerpo medio dormido. Un plazo menos. Y no se me mueve. Parálisis facial. Puedo quedar también. ¿Era la suerte de la olla lo que me venía, no es cierto? La suerte de la olla. Puedo quedar chalado. Puedo quedar chalado hablando pura, pura estupidez. Chalado no, nunca, ya era chalado. Era, era, imagínate que me quedara. Entonces, me podía quedar cuidado, pasar cualquier cosa ahí. ¿Sabes que a mí me da alegría que no estemos riendo ahora? Claro. Imagínate un momento tan triste, ¿eh? Y me miramos lo que viene a hacer calma. Ya, ahora, pero ya. Abriste los ojos y dijiste, ¿estoy en el cielo o estoy acá? No, estoy en el cielo. Estoy en el infierno porque no en el cielo ni acá. Pero dime, ¿cuál fue tu reacción? Pensaste en la llora, en tus hijos, en todo. En todo, en tu mamá. En todo. Y la gracia a Dios. ¿Lloraste? Muchas veces. Antes y después, ¿o no? ¿Después? Siempre. ¿Siempre? Sí. Pero después volviste ya porque es como volver a nacer. Es como volver a nacer, aprender a... Aprender a vivir, a valorar lo que tiene. A caminar, a comer y a darse cuenta de que un día de vida vale oro. A veces uno no aprecia vivir la vida. A eso quería llegar. Claro, claro. No sabe de lo que tiene uno. Me refiero a la vida. ¿Después de que tú vuelves y el doctor fue contigo muy derecho a conversar así o no? Muy derecho. ¿Te dijo todo? Todo, todo, todo. ¿Tú le preguntaste cómo quedé? ¿Qué pasó? Claro, y todavía, pues si todavía me llaman la viola antes porque todavía no se sabe de todo. Tengo que pasar por lo menos dos meses y tienen que hacer una resonancia para ver cómo... ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo evoluciona? Porque me quedó un 10% del tumor. Ya. El raspado, digamos. Me sacaron el tumor, quedó el raspado de afuera. Entonces eso van a tener que... El doctor me dijo que posiblemente, mira, sacarme loco, se haga quemarlo. ¿Cómo se llama el rayo? Con rayo de láser. Con rayo de láser. Así que... Ahí estoy en veremos, vos. Pero está ahí en veremos de vuelta en el fondo. De acá. Ahora tenés, por ejemplo, tú dijiste que es una milésima. Una milésima, claro. Tenía un 10% de riesgo y cuando entraste tenía un 100% de riesgo. Un 100%, claro. Ahora, por ejemplo, la primera vez que trataste de caminar y no podías ir a caminar, dudaste alguna vez y dijiste que no caminas más, dudaste. Sí, podía quedar en silla rueda también. También, claro. Eso me sabes. De hecho, quedé en silla rueda, no sé. En el hospital andaba en silla rueda. Y gracias a la terapia, que son muy buenos, muy buenos en el hospital. Terapia todos los días. Muy buenos los terapéuticos. ¿Qué hospital era? En la Universidad de Chile. El hospital José Joaquín Aguirre estuvo, Javi. Y es uno de los hospitales clínicos mejores de Chile, por lo menos, y uno de los mejores de América. De ahí están los mejores doctores, está la mejor tecnología y está la mejor boletería. Así que mérito también, la fe que le puso el Javi para luchar por su vida, porque de su vida dependen toda su gran familia. Y también la unidad familiar, que se puso toda férrea para que Javi pasara esa gran valla que le ponía en la vida. Porque nunca pensé, mira, me dice, todos los exámenes en distintos hospitales. Y imagínate que estaba bueno hasta del hígado. Así ya, como mucho ya, pero sí. ¿Para ese chiste? Este otro milagro. Un milagro. Este otro milagro. Porque yo dije, como soy bueno para tomar el hígado. Nada. Y por qué me mareo, ando así. Recién en Puerto Bon, porque pensaron que era el oído medio. Ya. Me mandaron a hacer un escáner. Y ahí me apareció el tumor. Me apareció el tumor que, pensando que era el oído medio. ¿Y a quién le dijeron a ti o a la Ayola? A mí me dijeron al hospital. Sí. Tiene que hacerse un escáner. Y ahí me apareció el tumor. Y como, ¿quién te dijo? Oiga, tiene un tumor, ¿cómo le dijeron? Lo piste el doctor. ¿Cómo te dijo? Por mediante el escáner lo vimos y ahí lo liamos. Oye, cabrón, ¿tenía un tumor? Tenía un tumor. ¿Qué significaba para ti? ¿Un tumor era como una espinilla, un curúnculo? ¿Cómo lo entendiste? Lo primero que le preguntamos fue si era venino. Y gracias a Dios era venino. Tú sabes que hay venino y maligno. Sí, por supuesto. Hay maligno este lado. Lo que pasa es los tumores cancerosos. ¿Ese? Que el maligno es cáncer. Cáncer, claro. Este era venino y era de largo crecimiento. O sea, este tumor, yo calculo que lo tenía más de 10 años. Fue creciendo de ganado hasta llegar así, bueno. Porque era muy grande para crecer tan lento. Tú en este momento estás en rehabilitación. Rehabilitación. Estás siempre en observación. Observación y... Van a hacerte nuevamente un escáner. De escáner. Pero con todo lo pasado, hoy estás con la frente en alto, con la fe más grande, con más esperanza de todo. Más esperanza de poder vivir, digamos, unos días, unos minutos, unos meses. Lo que Dios diga. Unos años, lo que Dios quiera. Esa es la verdad de las cosas. ¿Qué importante fue la Yolanda? Por supuesto, sí. ¿Fue tu gran avance? Ella y la familia en general. No, toda la familia estaba contigo. Sí. Pero tu brazo derecho en ese momento fue la Yolanda. Claro, porque ella me acompañó en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles. Todos sufrieron porque tuviste, ahí vas a ver el programa, los chiquillos, en los momentos más tristes de su vida que han vivido, fue cuando tú estabas en un momento de crisis. Claro. Pero ellos estaban llorándolo por allá. Sí. Pero la Yolanda, tu mujer, está a tu lado. Ella me acompañó en el hospital todos los días, todo. Sí. Yolanda, ahí está la Yolanda. Siéntate, Yolanda, aquí al lado de tu madre. Ahora que está bien, pues. Ahora que está bien. Ahora que está bien. Bueno, a través de La Leona TV en este programa especial que hemos hecho. Yo quiero, como hombre de circo, como gremialista, como familia de ustedes, que he estado toda la vida, felicitarte por Yolanda. Porque de repente la ingratitud se olvida y tú te la jugaste por el cabello. Entonces hemos sido testigos. Todos pusieron su grano de arena y más que un grano, pusieron un piñascazo de arena para poder que el cabello saliera adelante. Pero tú pusiste la otra parte. La parte emocional, la que está al lado, la que está hablando en el oído. ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que hago? ¿Para dónde vamos? Tú eras en la oreja del Javi. La oreja, la voz. Tú eras la interlocutora. Era el suministro del interior del Javi para ver en esos momentos graves. Sí, más así. Y eso nosotros lo vimos. Y a lo mejor nadie te lo dijo, pero yo aquí esto que va a salir para todo el país y todo. Yo quiero agradecerte a nombre de todas las familias porque Javi nunca fue de una vida muy calmada, muy tranquila. Y tú lo sabes. Todos lo sabemos con Javi de una vida muy desordenada. Pero tú llegaste a tu vida, a su vida, y en un momento que también fuiste rechazada por parte de la misma familia. Hoy a esa misma familia tú le demostraste que tú verdaderamente querías al Javi. Y por eso yo te felicito, yo te lo agradezco a nombre de todos los que queremos al Javi. Sí, porque fuiste muy importante en ese momento. ¿Tú pensaste que se te moría el Javi o no? Sí, cuando yo supe la noticia de su enfermedad, porque yo con él fui a muchas clínicas por todo el sur, averiguando qué es lo que realmente él tenía y cuando supe el tumor, no. Yo sentía que ese era el final de la vida. Hoy, sobre todo en los momentos que no sabíamos si era el niño o el niño. Sí, porque cuando yo leí el informe, yo al tiro supe que era un tumor, porque decían, a mí me lo llegó en Castro. En Castro a mí me mandaron a mi correo. Yo le hice la misma pregunta al Javi. ¿Cómo fue la despedida cuando Javi entró al pabellón? Lo último contigo. Nosotros nos fuimos a dejar el domingo en la noche. Pero ya estamos hablando que está en la puerta del pabellón. Ah, la puerta del pabellón. Como cuando era la última que veía el Javi bien. Sí, yo me fui a la clínica a las 5 de la mañana para verlo por última vez antes de entrar al pabellón. Sin saber qué iba a pasar. Sin saber lo que iba a pasar. Fue el día más preocupante para mí. Yo me fui y llego allá y yo no dormí en toda la noche. ¿Qué dormí? Nada, 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 nada. Me fui, me desperté, me fui a la parcela, me fui al bus. Dormí ahí con mi hermana, conmigo. Cuéntame en ese momento, ¿te despediste de Javi? Llegó ahí en la mañana y estuvimos con él en la sala. Y ahí a Javi lo llegaron a la anestesista, a toda informal. ¿Qué fue lo último que te dijo? Que le hiciera un asabo a la parcela, mientras que él se operaba, que le compraron vino a lo mar, para que tomara sus copetas e hiciéramos un asabo, un almuerzo familiar, mientras que él se operaba. Que fue lo último que me dijo. Y no voy a estar esperando a él. No voy a estar esperando todo a él. Y ahora, ¿y cuando tú ya ese día ya no lo viste? ¿Hasta el otro día? ¿Pudiste verlo? No, yo lo vi en la noche después de la operación. Sí, después de la operación. ¿Pero pudiste hablar con él? No, nada, porque estaba anestesiado. ¿Que los doctores que te dijeron salió bien? Sí, el doctor fue y me dijo que estaba, que había salido muy fuerte, que había sido muy fuerte, pero no habían sacado, el 80% fue lo que él me dijo a mí, que el 80% había sido. Cuéntame el reencuentro. Ahora el reencuentro con él ya te ve, te cacha y que en la Yolanda, ¿cómo fue? Sí, al otro día de la mañana. ¿Ya cómo fue? Fui en la mañana y yo llevo a la hora de visita, porque la visita era de 12 a 1, porque estaba en la UCI. Y entonces yo voy adentro y el doctor me dice, háblele. Entonces yo voy y lo miro y le digo, Javi, soy yo la Yolanda. Y me habla con su hijita y me dice que sí, que sabe que soy yo. Yo era el único que quería saber que él lo reconociera a mí. La primera, la primera que lleva a tu lado. La primera, sí. Entonces ahí yo, él me decía algo. Entro con el pollo. Y él nos decía algo, porque él me dijo que él, antes de operarse, él me dijo que me iba a hacer señas, que todo yo tenía que verlo pura pura seña. Entonces él me decía algo y era que yo le apretara su mano. Eso él quería. Pero me hacía algo con la mano. ¿Y qué sabe lo que pasa? Lo que pasa es que en este momento era que hay el contacto más directo. Más directo. Entonces prácticamente, el sentirte en tu mano. Claro. Es saber que estaba vivo. Que estaba vivo. Y él quería que... Claro, sí. Sí, pues entonces imagínate. ¿Ese es el contacto con la vida? Con la vida. Con la vida. Que él quería sentirme en mi mano. Y al otro lado lo tomó el pollo. Los dos así. Y como que él decía, entró su mente. Él me decía después, vos. Estoy vivo. Estoy aquí. Como que te conozco. Sé quién eres. Como que toda su mente era así. Yo pensé que podía quedar con la... Que no había nada. Ese día fue mi... ¿Cuántos hijos tú tienes en total que había? Yo tengo aquí ya siete. Pero en total tengo once. Once hijos. Siete. Por derecha. Digamos en matrimonio. En am, siete en matrimonio. Dos ocho por de la cotabla. Por de la cotabla. Él es un digno González. Y los más chicos son los que están aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero lo mejor que yo tengo no es por tirarme flores. Pero siempre he sido sincero. La Yolanda sobre todo. Saben mi vida más que yo. Nunca he negado los hijos ni los más chicos. Pero es que mirá, hay una cosa. Yo creo que la mejor prueba ahí, los que somos cristianos, creemos en Dios. Dios te dio su oportunidad porque uno era el malo. He sido sincero en la vida. Nunca he negado lo que... Y aquí están los más chicos. ¿Cómo se llaman los más chicos? Elía José. Viene saliendo la cama elástica. Sigue en el legado de los González. El Elía. Y el José. Y el José. Dejan para acá, para estar del lado de la mamá y con el papá. Ahí está. Aquí es. Ahí están. Los otros están de artistas porque ellos hacen cama elástica. ¿Cómo te llamas tu hijo? Elías. Elías. ¿Y tú? José. José. Dime una cosa, Javi. ¿Contento de estar al lado de tu esposa, de tus hijos chicos? Sí, lo que más me preocupaba a mí eran ellos dos. No porque no quieran a los más grandes, sino porque son los que falta criar. Los más grandes ya están criados. Han amundido bastante. Saben darse vueltas solas. Pero ellos dos. Todavía hay que llevarlo por el camino. ¿Qué quieres ser cuando grande hijo? La besita. La besita. ¿Estás ensayando ahora, no? Sí. Estoy ensayando la cama la tica de la doble. ¿Qué quieres ser cuando grande? Payaso. ¿Cómo te va a llamar de payaso? Payaso bolita. Payaso bolita. Payaso bolita. Pero tenía ensayado reprío, ensayaba algo, ¿no? A mí me dijiste el otro día cuando te está diciendo unos parecidos que le dijo, ¿qué hiciste? La copla. La copla. La copla para la cámara. Mira, te está mirando ya, te está mirando a la abuelita María. ¿Cómo te está mirando? ¿Cómo es la que dice? ¿Qué? La copla. Una abuela y un abuelito. Fue en la frente armático. Que la abuela se agachaba. Tan, tan, tan. ¿Qué te callaba? Calla, calla. ¿Estás siguiendo Francisco Timoteo? Desde aquí, desde la casilla de Javi González, junto a su esposa, su leal esposa, Yolanda, con sus hijos más chicos, el Elía y el José. Entonces, nos vamos a la marquesina donde están los chiquillos esperando. Javi, te quiero mucho, Javi, cuñado, y me alegro que estés de vuelta a la vida. Gracias. Dios está contigo, tu familia está contigo, y todo el circo chileno está contigo. Bueno, lo dije en elante, adentro y ahora lo digo, muchas gracias a todos. Muchos hicieron caer en adoración, como dijiste en elante. Muchos me apoyaron, espiritualmente, me dieron buena vibra, buena energía. Muchas gracias a los familiares, y a los amigos, los compadres, a hijados, hermanos, hermanas, bueno, a todos, a todos en general. Quiero también decirles a todo el gremio, que por favor, cuiden mucho a sus amigos, familia. Porque la vida es corta, nadie sabe cuándo le llega la hora. Yo estuve de punto, cuiden y quiera mucho a sus familias. Vivan la vida, quieran cada día como si fuera el último. Gracias a todos, chavos. Ya, chiquillos, nos vamos ahora al estudio allá, ahí estamos en la marquesina. Nos están esperando emocionados, el Gastón, el Jesús, el Isaac y el Pollo. Así, Yolanda, buena Yolanda, mucha suerte, y con Fénoma ya pasó lo peor ya. Ahora, vamos, vamos la réplica. Tiene varios meses de réplica, así que nos vamos con la cámara del Caco en gira. Ahora vinimos en gira a Talca. Estamos en la casilla, en la intimidad, con el Javi. La Leona TV y el Café Santiago. Ha presentado... ¡Grandes personajes del circo chileno! Javi, 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 Javi. Y se pidió hasta de la... ¡Se luchó, se luchó! Se pidió hasta de la Yolanda. De todo el mundo. No, y tú sabes que la mala hierba no se muere nunca, así que tienen papá barata, no tienen flores. Así que un saludo cariñoso para Javi, excelente como piensa. En este momento está con este problemita de la voz, esperamos que se le vaya aclarando. Lo bueno es que así no lo puede retar. Claro. Para que no lo puede retar, ¿no? Y yo me estoy salvando porque así como el hablador, capaz que animé a Leona y me deje sin pegamos. Oye, vamos a una ronda cortita. Partimos con Gastón. ¿El mejor Tony de todos los tiempos para ti, Gastón? Para mí... Para ti, de todos los tiempos. Sí, Lizardo. Es que yo crecí... ¿Puedo decir para ti? Lizardo. Lizardo, ¿cuál es el mejor Tony de todos los tiempos para ti? El Tony de los tiempos... ¿Ah? Me llama mucho la atención y me gusta el estilo que trabaja el Pastrito. ¿Pastrito? Me gusta bien, muy bien. ¿Parece el mejor Tony para ti de todos los tiempos? Puta, a ver... No, puta no. Pues la puta dejamos la de palocho que punta. No, soy eso. Vale. Yo creo que Lizardo, es que yo como no salgo mucho, no veo muchos payasos. Veo al crudo todos los días de Lizardo. Ya, porque yo encuentro bueno. Yo lo voy a hacer en el tiro. Lo voy a chupar las patas. Para mí mi tío gasto, está chola. ¡Ahhh! Si, pero Escovia, el mayor... el que habla mejor de todos. Escovia, ya uno lo critica, este me molesta siempre. ¿Que vos estáis aquí? Si yo soy el animador, ¿pues vos... qué querés que haga? Le digo eso. Oye, pero está copiando como habla, tío. Si, le copia. Los dos. Si en este punto no hay nada... Si en este punto no hay nada, yo soy verdad, todos los tíos... Y está bien, todo. Claro, no hay problema. ¿El mejor artista de todos los tiempos para ti, Gastón? El Tatán, el Tatán Gonzalo. Sí, yo me saco el sombrero con mi primo porque igual si el Tatán ha marcado historia no solamente en Chile, en el Circo Soleil y rompiendo un récord después de tantos años que nos hacían las cuatro vueltas. ¿Y es emblemático para el Circo Chileno? Creo que sí. El Tatán la ha hecho bien al Circo Chileno. Jesús, ¿cuál es el mejor artista de todos los tiempos para ti? Son dos, pues el Isai y el Tatán, para ver los dos. El Tatán, lejos el Tatán. Es que el Tatán es otro nivel. Hace pocos días fuimos a enterrar al Chéri, al Cumentérico. Entonces estoy ahí, y yo en la fila, y de repente digo yo, me van a hacer hablar. Yo tengo que despedirlo porque ahora yo estoy a cargo de la asociación, voy a tener que despedirme. Y me meto a internet, puse Chéri y Gazagui para ver qué historia más de él, y decía, historia de Circo. Y entro, y era lo que yo escribí, hace diez años. Yo le hice la historia al Chéri Gazagui. Yo me quedé impresionado de ver la historia que él me había dicho. Y yo lo que dije fue la historia de él. En esa misma historia, yo he entrevistado a más de treinta personas. Y el mejor Toni de todos los tiempos para la gran mayoría de la gente de Circo Cochicharra. Increíble, porque todos dicen que es Caluga, que para mí lo personal siempre lo he dicho, Bombilla. Para mí, el corto Toni Bombilla. Pero para la gente así, para los viejos, y el mejor artista de todos los tiempos, para mucha gente, don Oscar Río. Entonces esas cosas van quedando por la encuesta. O sea, eso es lo que manda. Si algún día nosotros podemos sacar en La Leona TV, el diario La Leona, una historia de Circo, de lo que he escrito. Hacemos una encuesta. Y lo que dijo la mayoría es lo que va a hacer. Lógico, lógico que sí. Vamos a una vuelta de chascarro. Vamos a chascarro. O sea, al chascarro de la familia. O de cualquiera. A mí me pasé un chascarro una vez porque termina la función así. Se despide el payaso. ¡Ah, los trampitos! Me voy y apaga la luz, cabrón. Y yo pongo los cajones, ¿viste? Y me saco una rechucha y caigo de cabeza. ¿En la torre? Sí, me caí. Todos se caen en un ejercicio. A mí me caí en la cabeza. Me caí en la cabeza. ¿En San Javier? ¿En el tono? En San Javier no, pues yo con los leones. Resulta que terminamos la función. En San Javier era la cancha de los copigües. Y yo salía de guasos. ¿Ustedes se acuerdan ustedes? Yo salía con botas de guasos. Siempre buscaba una parte. Yo salía de guasos. Y terminaba con mi numerito de leones. Y alguien puso una soga a la salida. Entonces la gente aplaudiendo y era el último número. Y salgo, yo saludando y me caí entre una vieja en la platea. Con eso se cerró la función. Chascarro de la copaida. Oiga, yo nunca me voy a olvidar del chascarro del pato barato. ¿Cuál? De mi compadre, el pato barato. Este bueno, este bueno. Atención, atención. Tomador de fiera salvaje. Patricio Rosales. Tan, 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 tan. Ya, pues. Y entran a la jaula y estaban los leones, los que tienen las patas caían, los de mi papá. Y nunca nadie había tomado esos leones. Y el pato de ese tiempo era el pato choro de la jaula. Claro, quería hacerlas todas. Quería hacerlas todas. Entonces, era el pato choro y dijo, yo me meto, no se preocupe, yo me meto. Pero con lonja. ¿Cómo? Con lonja. Pero de Tarzán. No, pero de Tarzán. Pero yo sabo lonja. Coja ahí, yo sabo lonja. Ya, listo, ya, pues. Le suelta a los leones. Sale. Tarzán con chalupa, tío. Con chalupa. Con chalupa. Porque usted sabe que tiene la pata empanado. Para los que lo conocen. Entonces, entra el pato. Pam, pam, pam. Le bajan la rondana arriba. Se engancha. Chac. Y se engancha la otra. Agarra los fierros. Tomador de fiera salvaje. Le pega su latigo. Y los leones. Como que se la van a atirar. Y yo, sube, sube, sube. Y todos los jóvenes subiéndolo. Y arriba pataleando. Nunca me voy a olvidar de esa talla. Nunca me voy a olvidar de mi vida. Me marcó esa cuestión. ¿Quién ha hecho leones con lonja? El pato aparato. Empecé para hablar de récord de Guinness en el circo. El pato aparato con lonja. Con lonja. Tengo un récord de Guinness en mi circo. Hernando Andrés. Hernando Andrés es el único circense que queda en panas de nivel. De nivel. ¿Me entiendes? Del nivel. El nivel ese que ve para dónde está. El que empana nivel. Está muy usado. Ya no está marcando bien el aguita de las puntas. Entonces, hay que buscar otro. ¿Para qué nivel? Para que termine mal la wea le acepta ya esta empana nivel. El único en el mundo. Empana de nivel. Me va a matar cuando escuche. ¿Alguna de ustedes? ¿Se acuerdan de alguna? La otra vez estaba en Asería en Poyapo y ve que los circos se cuelgan de repente. Sí, de repente. Eso no es igual. No, así nunca. Pregúntenle al Rulito. Pregúntenle al Rulito. De repente se cuelga también. Y mi papá me manda a sacar lupo, anda a sacar lupo. Y yo, no papá, si esa cuestión no tiene lupo, ese coste no tiene lupo. Y llega un cabrón, un empleado que viene en el circo, un carpero. Y dice, don Javi, señora Yolanda, yo voy a sacarlo. Y nosotros estábamos almorzando. Ya, pues, se fue el huevo. Y llega el rato después, pues. Dice, don Javi, señora Yolanda, si hay lupo. Y mi papá le pregunta, ¿y por qué? Me dio fuerza. Había quedado pegado. Oye, nosotros llegamos con el circo a la punta de Codegua. Y atrás de los camarines, aquí no cacha nadie. Y va el Chino Flores y se cuelga, al final dijo el Chino Flores, mi primo, se cuelga atrás. Y entonces, después, cuando yo andaba en Rancagua, me dicen que está la escoba en la comisaría, porque hay un problema. Y llego yo rápido al circo y me cuentan. Cuando llegan los carabineros con la compañía y empiezan a mirar la goma, y empiezan a subirse arriba, y todos ahí se meten todo el camarín de mi tía Tina Campos, que el padre descanse, y están todos mirando por un hoyo, cuando ellos terminan de colgarla, todos los que están en el camarín empiezan a tirarla. Y la goma sola y mágicamente empieza a caminar como si fuera una colega, y los carabineros agarran la punta y con los gallos la luz. Allí han cinco, más o menos, con la goma de este lado, y ahí han como dicho el camarín, jugando al gallito, o sea, como en la competencia chilena. Claro. Entonces mágicamente tiraban la goma a eso, y los carabineros no la aflojaban la punta, que era la única prueba que tenía. Oiga, la verdad no pasó lo mismo con el tío Américo y la Valentina. Yo estaba en el poste de Reyes, pasen, pero yo no abro Reyes. Muchos años. Yo lo estaba amarrando, y la Valentina con el Américo lo estaban enterrando. La, 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 la. Y se me abro Reyes y un Paco Barade. ¿Qué está haciendo señor? Nada, nada. ¿Y por qué está enterrando? No, ¿por qué no se vea feo? Pero, ¿por qué está enterrando el cable señor? Dígame su nombre. No, pero ¿cómo le voy a decir el nombre? Al Américo, al Américo. Usted señor, dígame su nombre. No, ¿y por qué le voy a decir el nombre? Dígame el nombre. No, no, tómalo detenido al tío. Y por qué se lo, hay verdad, tígame el nombre. La Valentina. ¿Por qué así no le voy a decir el nombre? Ya. Peter, dile tu nombre. Peter Cácerle. Peter Cácerle, dile tu nombre. Echándole el cuerpo al hermano. Y Santiago manejando, y mi esposa. ¡Eh! Te remoto. Se nos está cayendo la luna TV, hombre. No sé si cae. Ay, luna TV, todavía nos queda mucho el programa. Eh, Santiago manejando con la nuya al lado. La nuya tiene un vínculo permanente con su hermana Marina. Sí. Yo creo que son las dos más que se buscan. Sí. Y no se las cuente las conversaciones entre las dos. Unas conversaciones que hablan de cualquier cabeza de pescado. Sí. Y esta es una de las grandes conversaciones que yo recuerdo de mi esposa con su hermana Marina. Ustedes estaban en Serena. Y nosotros estábamos, no me acuerdo en qué parte. Y yo manejando y da en el tiempo. Tiempo para Chile. Y Sarica, viene el tiempo, todo. Atención Serena. Fuerte ráfaga de viento para Serena. De tantos kilómetros por hora. Y sigue la noticia. Y yo sigo manejando. Y mi señora pesca el teléfono. La nuya empieza. Marina. Marina. Sí. Escúchame bien. Ándate a una ferretería, la más cercana ahí en Serena. Ya. ¿Qué hago? Cómprate un rollo de cordel. Más o menos del grosor del dedo más gordo tuyo. De ese. Ya. Y tráelo urgente. Y si puedo ir con dos, mejor. Quiero que le pongan a la carpa. A la de ustedes. Para dar por medio una retenida para asegurar la carpa. Ya. ¿Y por qué? Viene el viento. Háceme caso. Anda. Tiene la única de nadie porque no te van a hacer caso. Cómprate el cordel para que empiecen a asegurar la carpa. De ese momento, me pongo a la cara y yo recién me doy cuenta de la verdad que está pasando. Sí. Termina la conversación y le digo, nuya, no tenía idea que era escapada. ¿De ese? Jajajajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 El Javi está con nosotros, estamos hablando del Javi ya, entonces no le sigamos dando vuelta al Javi, vamos a saltarnos lo del Javi ahora. ¿Cuál ha sido la parte más triste que te ha tocado hoy la tira? Eh, la de mi abuelo, es que yo en ese tiempo estaba con mi mamá, yo era más chico, era bien chico y me avisan, yo vivía en Puerto Montt y me avisan que mi abuelo había fallecido y yo no pude llegar al funeral. ¿Tú no llegaste? No, bueno llegué, llegué pero los dos días después del funeral. Tanta gente que había, te perdiste, yo creo uno de los funerales más macios que ha habido. Yo llegué cuando ya había pasado dos días y había mucha gente en la casa, en la parcela, había harta gente y me imagino tanta gente que fue al funeral y todo eso. ¿Y tú te hayan puesto mal? Sí, yo estaba alejado. ¿La pasaste mal? Mal. A mí me llamaron... ¿Qué es lo que era tu abuelo para ti? Mi abuelo era, mi abuelo, o sea no sé, él era como el patriarca de la familia, el que le ponía el nombre de payaso a todos los nietos, a todos los abuelos. A mí, él me puso globito, él un día llevó a mí y al libo, al hijo de Mitriolía, a dar una vuelta por la casa y empezó a buscar a nuestros nombres de payaso. A ver, dice a él, eh, tachuela no, ya hay, trompito no, ya hay, pollito no, ya hay. Y me dijo, y al libo, como se llamaba, ¿cómo es el liborio? Dijo, tú te vas a llamar cabelito como yo. Y a ti, me dijo, te va a poner... Había un payaso muy bueno que hace una reprise con unos globos. Tú te vas a llamar globito. Y él me puso globito. Y ahí, ¿qué como globito? Y ahí todo, y entonces después cuando me contaban que falleció y todo, ya triste. ¿Y el momento más feliz? Feliz, cuando... yo creo que por mi hermano Jesús, porque veo que se está superando, veo que está siendo buen trapecista y me pone contento, porque me pone contento que sea bueno, que en nuestra familia también haya alguien bueno, como el Tatá, como otros trapecistas, como los que están en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? El Jesús hace rato que viene dando que hablar en el reino. Claro que sí. Y eso me pone contento, que toda la gente hable, que diga, oh, y mira Jesús González, el hijo de Javier González está teniendo tripleta, que es un buen artista, que es un buen cabo, y humilde, que juega a PlayStation. ¿Cuál es el momento más triste? El momento más triste, igual yo creo que el que me ha pegado mucho ha sido de mi abuelo, porque a partir de mi abuelo es como mi papá, es mi papá. Mi papá Leo, que le digo yo, papá Leo, y mi mamá María, son los que me criaron en la parcela. Yo fui como un poquito más retirado del lado de mi papá, no tan pegado como el pollo, porque yo me crié con mi abuelo. Entonces ellos me enseñaban, yo era el único que estaba en la parcela, lo veía usted cuando iba para allá, llenaba la piscina solo, entonces él me enseñaba, me ponía unos palitos, me decía pare de mano, él me enseñó a tocar la trompeta, el sartofono, entonces él fue todo para mí. Fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte. Fue todo para mí. Vio al canzón enseñarme un poco la argolla, entonces... ¿Se vio trabajar la argolla? ¿Ah? ¿Se vio trabajar la argolla? No, parece que no alcanzó, no me acuerdo. ¿Y cuál ha sido el momento más feliz? El momento más feliz yo creo que fue esto, lograr el sueño de estar con nuestro padre, juntarnos y hacer un bonito negocio, ha sido el momento más feliz que estamos pasando, estar con la familia, porque esto no se compra y no se vende en ningún lado. ¿Eres feliz? ¿Sí? 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 ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu momento más triste? Mi momento más triste fue cuando mi papá hizo la reunión cuando se iba a ir a operar. ¿Te la cagó? Sí. Se me caían las lágrimas ya y cuando me despedí de mi papá cuando se fue para la operación, ahí ya se me cayó. Todas las lágrimas no aguanté y me puse a llorar. Es que Javi dijimos, yo sabía que yo creo que no hay un momento más triste quizás, pues a gran parte de la familia, todo lo vivió con el Javi. Es que lo que pasa es que el Javi también exageró, o sea, igual exageró tanto porque era peligroso, pero él hizo un almuerzo, hicimos un almuerzo familiar, echó todos los hijos y él se empezó a despedir. Es que siempre Javi ha sido así. Tu vida de chico fue así. Sí, sí. Yo de que tengo su razón, que mi papá dice, está medio copeteado, pero casi nunca lo hizo. Y él decía, no, me voy a morir, quiero que me lleven una rosa. Y nunca, a nadie le creemos. Y esa vez como que tomó la atención y... Y te quedaba con el problema. Sí, era como en serio. Jesús, ¿cuál momento más feliz de tu vida? Cuando supe que salió bien de la operación. Es que es inevitable resaltarse, viste, porque es un momento, yo creo, sobre todo... Claro, porque yo era chico, entonces para él más fuerte ha sido... Tienes que hacer el hiberto, no, nada más. Pues yo creo que ha sido el momento más triste. Sí, pues sin duda el de mi abuelo Leo y el de mi papá ahora. Han sido los momentos más terribles de uno, porque... Pensar que tu papá se te puede morir tan joven... Es que todos tenemos que morir, pero nunca pensamos que se nos puede morir a nosotros. Y justo en este momento que estamos tan bien, pues tío. Estamos tan bien, tirando para arriba. Hemos agarrado el hilito, como se dice, de buen trabajo, de buena armonía familiar. Y que en estos momentos justo pasen estas enfermedades, estas cosas, son dolorosas. Son tristes, dolorosas, pero lo bueno es que mi papá nunca nos dejó que estuviéramos achacados. Siempre miró que el circo siguiera hacia arriba, hacia adelante. No quiso que cambiáramos giras, no quiso que cambiáramos planes, nada. ¿Qué momento más feliz? El momento más feliz es vernos realizados como dueños del circo ahora. El momento más feliz de mi vida es cuando pudimos inaugurar por primera vez una carpa con un estén totalmente nuevo, un circo totalmente nuevo, hasta las torres, parales, estacas, todo nuevo, todito nuevo. Y eso para mí ha sido el momento más feliz de mi vida, porque me siento realizado como persona, ¿me entiendes? Como hombre de circo. Como hombre de circo. Todavía me acuerdo cuando usted nos dijo, muchachos, llegó el momento de que ustedes tienen que montarse en el caballo. Usted fue el que lo empinó a ese caballo. No lo digan ahora porque el caballo me dice si me está ahí renunciando a los cabros. Y de ahí fue cuando el tío Gastón nos dijo, montense en el caballo chiquillo, usted es tan grande, y tiene que usted tratar de ayudar a su papá a manejarle la situación como corresponde, y gracias a ese impulso nosotros igual estamos acá, estamos luchando y poniéndole la... Y no hay que bajarse el caballo. No, la idea es esa. Oye, estamos llegando casi al final del programa. En este momento la... Vamos a empezar de menor a mayor. Ya, bajámoslo así, que el menor de todos es Jesús. Jesús, mira, esta cámara que está ahí es tu cámara por un minuto de confianza. Dí la verdad que queráis. Saluda a quien queráis. Si tenías un jurel que dé un saludo. Ay, si querías saludar a tus viejos, salúdalo. ¿Querías tirar la oreja? ¿Querías ahora hacer un reclamo? Esta es tu mejor oportunidad. No, te quedan dos oportunidades. Tómalo o déjalo. Señores de La Leona TV, compañeros, amigos del circo, gente que está viendo La Leona TV, este es el minuto de confianza de Jesús Gonzalo. Tengo un reclamo. Dale, tuyo. Que mi hermano no me dejan jugar play. Mi hermano mayor me rompió el play y yo estoy vicioso con el Fortnite y quiero ser calmo para el Fortnite. Que jueguen todos Fortnite, está bueno. Dale, dale, dale. Saca el partido. Y que aparte de jugar Fortnite, a la noche ensayen los vuelos porque eso les va a hacer bien a todos con un futuro más... Para hacer buenos trapecistas y sacar la cara por Chile. Para que vean que en Chile hay trapecistas mejores que en México. Jesús Gonzalo. Amigos de La Leona TV, estamos en el minuto de confianza. Este minuto de confianza le corresponde a Gastón González. Gastón. La cámara es tuya ahora. Sí. Muy bien. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que nos llamaron cuando mi papá se estaba operando. Que nos mandaron sus buenas vibras. Gracias. Gracias de verdad de corazón de toda nuestra familia. Las muchas gracias. Y que se superen todos nomás por los circenses. Que se superen. Que ensayen. Que ensayen harto. Y que sean felices. Y que no anden jureliando tanto. Y vos. Y la Leona TV, el minuto de confianza de Isaac González. Vamos. No. Los quería tener, malditos. Un saludo para todos mis primos. Para todas mis familias que están viendo aquí el video. Algunos que se van a integrar a ver. También se viene el cumpleaños de la abuela. Así que quiero que todos estén en fila. Ya fue ya. La Leona TV. El minuto de confianza del pollo. El Javi González Junior. Hola amigos. A todos los que están viendo. Quiero decirles que por favor dejen de pelarnos. Por favor nos dejen tranquilos un rato por internet. Por las redes sociales. Los mismos compañeros de circo. Que se sientan contentos. Que unos payasos que no los conocen ni Santa Isabel. Estén tirando para arriba humildemente. Y trabajando fuerte como somos nosotros los trompitos. Así que por favor a los amigos circenses. Gracias por el gusto. Déjense andar pelándonos. Que nosotros hacemos las cosas bien. Y estamos dejando en alto el nombre del circo. Del circo chileno. Porque tenemos un circo lindo. Limpio. Ordenado. Y esa es la clave del éxito. Así que. Tarea para la casa. Eso para eso es la Leona. Tu minuto de confianza. Tu confianza. Pero yo quiero para dejarlos conforme. Este programa. Que ustedes nos vieron como cuando partimos. Partimos lloviendo. Lo primero que grabamos. Yo sin decir. Tan fuerte como tú. Que fuiste al grano. Porque hay que hacerlo así. Sí. Las cosas con nombre y apellido. Está muy bien. Partimos con el cartelón de los precios que tienen. Sí. Así partimos para que. O sea. Cuando vean la Leona. El capítulo hecho. Ahí está el precio. ¿Para que lo llegue mañana? Porque lo bajamos a la luga. La maldita. No, no. Ya. Llegó la hora de partir. Yo le agradezco mucho. Gastón. Isaac. Jesús. Pollo. Están sacando la cara por el papá. Eso era el legado del Javi. Sí. Yo los felicito a nombre del abuelo Lío. Que está en el cielo. De la abuela María. Que está gracias a Dios con nosotros con 92 años. Ojalá que tengamos abuela María para muchos años más. Y a nombre de toda la familia. Me alegro mucho que estén sacando la cara por la familia González. Felicitaciones. Y para mí ha sido un orgullo estar con ustedes en estos hermosos circos. Como lo dijo el Pollo. Los felicito por lo que están haciendo con su circo. Están dejando en alto el nombre del circo chileno. Se acabó el circo pobre. Hoy tenemos el gran circo chileno. Y ustedes son uno de sus ejemplos para toda la comunidad. Estamos mostrando el circo de los Chompitos. Chiquillo. Hasta la próxima. Sería todo. Sería todo chiquillo. Gracias. ¡Qué tal! Tengo a causa de las manos que llegaron los chompitos. Prepárate a reír. Prepárate a nozar los chompitos queribestos llegaron ya. Ellos de están aquí y te divertirán. Los chompitos. Los chompitos. Prepárate a reír. Prepárate a nozar los chompitos queribestos llegaron ya. Ellos de están aquí y te divertirán. Me divestiré, los trompitos, llegaron los trompitos, las manos que llegaron los trompitos. Señoras y señores, para todos una cordial invitación, pasen a ver el circo, hoy como ayer, el circo, no hay nada igual a la ternura y emoción, el circo brinda al corazón, por eso pasen a ver el circo, y sentirán...